¡Oh, Lewis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo, después de mucho tiempo de no traer, dije, pues vamos a grabar una partida de J-Stars Victory vs. Plus. Ahorita estoy con mi hermano jugando, vamos a jugar una partida de historia, pero tú eres de mi equipo ahorita. Y ya después enemigo. Ahorita va a ser de mi equipo y ya después vamos a pelear como contrincantes. O sea, primero vamos a pelear contra la máquina y yo voy a escogerme a... Ah, ah. Ah, ah, ¿te jugaste madara? Voy a escogerme a... Kenshin. Y pues ya ahí lo dejamos. Bueno, de... ¿Cómo se llama? De refuerzo nos tocó a Kumagawa y a lo demás, ¿cómo le hacemos para que lo que nos toque terminar, no? ¿Sí? Ok, nos tocó contra esos, fue a la Torio. En el lugar de... ¿En cuál lugar? En el de Dragon Ball Z. Y vamos a comenzar. Yo soy Kenshin y mi hermano es Naruto. Nuestro personaje de apoyo es Kumagawa y vamos contra... Tess J-Stars. Pregunta, ¿en qué templo entrenó una vez Momotaro en el templo Gensho? No, pues no. Tess J-Stars. 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 Y bueno, aquí empezamos. Bahía tenía un montón que no jugaba, la verdad. Así es que posiblemente estoy perdido. Desde que me saqué el platino, lo que he jugado es mínimo. Así es que disculpen si perdemos. Y bueno, para los que sepan, pues el platino ya tiene un montón que me lo saqué. Así es que no es como que me acuerde muy bien de todo. Pero ahorita intentaremos hacer varias cosas, a ver qué me sale. Bueno, ok. Ahí intenté hacer un combo chulo, pero no me salió nada. Ok. Ahí fue un golpe normal, X. Aquí está mi hermano. Le estamos haciendo bullying a Gintama. Bueno, a Gintoki. No hay Gintama, no se llama Gintoki. Ven acá. Toma, golpe. Vamos a sacar a Kumagawa para que... Oh, Dios. Me echó... Me echó café o aceite y no puedo ver. Ya me dio un... Un... Maldito. Toma esto. Por el poder de Kenshin. Ok, ok. Ok, ok. Nos protegemos. No, no. No, me había protegido bien. Bueno, vamos ganando, eh. No vamos nada mal. Toma. Ok, ahora tengo a Killua. No, yo estoy contra Gintoki. No, contra Killua. Toma. Toma. Eh... Tú hazlo. Yo... Transformate, luego yo lo hago y luego tú lo haces, ¿vale? Adiós, Gintoki. Casi me pega. Creo que sí me da... No me da, no me da. No, sí me dio... Tú hazlo. Es que yo necesito estar... Cerquitas del enemigo. Ay. No, ya no lo hice yo el ataque. Bueno, ahorita a ver si lo puedo volver a hacer. Kumagawa. Ahí está. Tengo a Kumagawa atrapado. Es hora del combo. Combo, combo, combo. ¿Quieres más? Tengo más. Me siento como un spammer, pero ya no, porque ya no puedo pegarle. Ahí está, ahí está. Vamos por Gintoki. ¿Dónde estás, Gintoki? Ya te vi. Oh, no. Protégete. Ahí está. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ahí voy. Ahora sacamos a Kumagawa. Que lo detenga. Ay, no veo, no veo. Pero ahí está, ahí está. Gracias, Kumagawa. Ok, ok, ok. Protejo. No, no, no. No, me hizo el Kamehameha con aire. No, no, no. Nos van a hacer su ataque. No dejes, no dejes. Ahora nosotros, nosotros vamos a hacer el ataque. Sí, pégale, pégale, pégale. Ah, me pegó. No, lo van a hacer ellos. Ok, todavía podemos remontar. A mí nadie me mata. Ah, sí, ya lo vamos a matar a él. Kumagawa. Kumagawa lo va a detener. Ya lo detuvo Kumagawa. Es ahora. O nunca. Y ganamos. Y bueno, así ganamos. Ahora vamos a la siguiente batalla donde ahora seré yo contra mi hermano. Y bueno, ya estamos aquí en la selección otra vez. Ahora él contra mí. Como sé que es él, voy a escoger a uno que se me dé muy bien. Tengo varios, pero sinceramente no sé a cuál escoger ahorita. Creo que escogeré a... A Jonathan. En el nivel de la IA. Y equipar, ponle platino. Como compañero. Tú escogiste a tu compañero o lo pusiste a la teorio. Entonces también voy a escoger al mío. Entonces voy a escoger a Joseph. ¿Dónde es eso? 140. Y a este también platino. Y de refuerzo a ver quién me toca. De refuerzo me va a tocar... Aleatorio también, ¿eh? El refuerzo. Tú lo escogiste. El refuerzo. ¿Fue aleatorio o no? Bueno, entonces a mí me tocó. 7, 7 herramientas demoníacas. Aunque no sirve mucho su ataque, pero bueno. Lo dejaré así. ¡Listo! ¿Y dónde? ¿Dónde sea, aleatorio? En la aldea de la hoja. Vamos a comenzar. Los de Yoyos de Star Adventure con los de Dragon Ball. Ataque especial de Allen. Solo apoyo. ¿Tú escogiste a Allen? Entonces nada más salió porque YOLO. No, 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 no. ¡Y listo! Ahora sí. Comienza la batalla épica. Esto sí ya se puede poner difícil porque ya no estoy contra la CPU. ¡Se supone que soy invisible! ¿Me ves? No me acuerdo de los ataques. Demonios, pude haberte hecho un... ¡Goku me está atacando a mí! Por favor, ¿dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está? ¡Ven acá! Creo que lo hice mal otra vez. Toma, vete para allá. ¿Qué me voy a pegar? ¡Ah! ¿Quién me está pegando? ¡Cebra! Maldito Zebra. Toma, toma, toma. Ya me acordé de mi combo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! No puede ser. Ya me derribaste. Apenas estaba iniciando. Es que no se vale. Goku también estuvo conmigo. Mi compañero no hacía nada. ¡No! No vi que lo estabas haciendo. ¡No! Ahí viene mi compañero como idiota. Y ya se va. O sea, ¿qué vino? ¡Mi compañero no sabe qué hace! Toma, toma. ¡Toma! ¡Esto es demasiado! ¡Ah! ¡Goku! ¡Por favor! ¿Dónde está mi compañero? ¿Contra quién está peleando mi compañero? Si Goku también me está golpeando. ¿Y entonces dónde estaba cuando yo estaba...? ¡Ay! Mira, ahí viene Goku. ¡No! ¡No te vencí ni una vez! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡No te vencí! ¡No te vencí! ¡No te vencí! ¡No te vencí! Yo sí lo di, mi compañero no fue él que lo dio. Pero bueno, con esto terminamos estos gameplays de JSTARS. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo están y compartan con sus amigos que les gusta el mundo de los videojuegos y del anime. También no se olviden de pasar por mi canal secundario llamado Chico Totoro que encontrarán en la descripción. Y pues, ¿qué más? También si les gustaron estas peleas, en la lista de reproducciones que también estará en la descripción encontrarán más peleas de JSTARS Victory vs Plus. También no se olviden de darle like a mi página de Facebook llamada RichardPlay que también encontrarán en la descripción. Y bueno, sin más, yo soy RichardPlay, este es mi canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!